Con mucha alegría, mucha emoción, te puedes imaginar que para una persona como yo, con 77 años, que le hagan un homenaje de eso y en vida, representa muy mucho para mí, para mí y para toda mi familia, y para los amigos que me quieren mucho. Miguel, bueno, esto es un reconocimiento quizás no solamente a Linche, sino a la labor que viene prestando desde hace muchísimos años. Sí, lo que yo hace, después que hice el servicio militar, o sea que hace nada más y nada menos que 50 años que estoy ligado a la institución, en algunas oportunidades como miembro de la comisión directiva, en este caso no, sino que con un simple colaborador, así que siempre he estado ligado y cerca de la institución y si Dios me da vida, bueno, seguiré luchando hasta que me llame el flaco. Seguramente. Miguel, ¿usted ya sabía de esto o lo tomó por sorpresa? No, no, yo no sabía absolutamente nada, lo que mi familia y algunos de mis grandes amigos, eso sí, ya lo sabían, pero como yo voy siempre al fútbol infantil, todos los sábados que jueguen en Maquina, muy difícilmente falte, y ya Mario Vivaldi me dice, che, andá a verlo, porque esto, los moldes han progresado muchísimo en el fútbol infantil y todo eso, sí, sí, yo voy ahí, ese fue el sábado a la mañana, a las 12, cuando yo me iba a mi casa, y bueno, pero mi hija, que sabía el tema, me dice, papá, entre tal división y tal división, ahí pusieron en el Facebook que iba a haber una sorpresa. Cuando llego le pregunto al chico de Gallardo, gran colaborador de la división inferior, si iban a presentar el colectivo, viste, Roque, yo digo, ¿qué está el colectivo? No, el colectivo todavía le falta, ahí sí está, está en muy buena danza, pero al colectivo todavía le falta. Bueno, pasó, y después entonces me llama Mario, y me llama el Diego Campo, y me dijeron que me iban a hacer un homenaje, que no me emocionara, pero no me dijeron qué es lo que era. Así que fue toda una sorpresa, y bueno, contento por lo que pasó. Bueno, sabemos que es un asido no solamente del fútbol infantil, sino también ir a estar, digamos, en los partidos oficiales de primera división muchísimo tiempo, pero además también aportando siempre un granito de arena por la institución, Miguel. Sí, como te dije, Roque, hace muchísimo tiempo que estoy en esto, y gracias al fútbol he cosechado muy buenos amigos, muchísima gente conocida y amiga que en este momento me ha tratado de saludar y felicitar por lo que pasó, pero yo como siempre digo, Roque, cuando me toca hablar en alguna circunstancia, que en el caso mío, en el caso del Vasco Sarrea, que es otro gran colaborador del club, somos la cara visible, pero nosotros no podemos hacer esto sin la ayuda desinteresada de un grupo grande de amigos que tenemos, que cuando decimos, che, mirá, hay que poner 100, hay que poner 200, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, porque hay un asado para los muchachos, están haciendo las patas de las tribunas ahora, y bueno, la gente colaboró. Yo y el Vasco somos una parte visible, pero detrás nuestro hay un grupo muy grande y muy desinteresado de amigos que los colaboró, si no sería imposible dar toda la parte económica en que nosotros estamos colaborando. ¿Cómo ves hoy, aprovechando, cómo ves hoy la institución? ¿Estamos viendo algo renovado? Bueno, ¿proyectos? No, no, la institución ha crecido a paso agigantado, lo mismo que los chicos amigos de Begrano, ya en este momento no se puede manejar así a ojo de buen cubero, acá hay que tener algunas cosas delineadas ya, porque no te olvides, Roque, que hay nada más y nada menos que más de 150 chicos en las divisiones inferiores, y ellos salen todos los sábados, juegan todos los sábados acá, aparte de eso agregar el grupo de primera y reserva, se hicieron muy grandes las instituciones, se hicieron muy grandes, en San Martín también tenemos el fútbol femenino, el patín, etcétera, etcétera, entonces la colaboración del asociado tiene que ser cada día mayor y más desinteresada. Miguel, muchísimas gracias, disfrutar de este interesante evento que ha sido muy importante y nos parecía justo, propicio y creo que justo, ¿no? Para que en vida alguien les brinde un homenaje es muy bueno también. Bueno, eso de justo lo pueden disponer ustedes, así que yo les voy a hacer un llamado a la masa de San Martín, a pesar de la derrota de ayer contra el Banda Norte, porque es tanto contra cero, que pongamos el pecho y que el domingo vayamos todos, porque puede ser un gran momento para ganarle nada más ni nada menos al Mil Rayitas de San Pacho, así que a pesar de la derrota, todo el mundo va a poner el pecho y ir el domingo a la cancha y alentar a los chicos, que yo creo que necesitan más que nunca en este momento ese aliento. A vos, Roque, a Mario, a todos muchísimas gracias y muy amables por la nota.